Amigas y amigos, hola, ¿cómo andan? Bueno, aquí estuve toda la tarde pintando el renorito, terminando la pluma que quedó alucinante. ¿La tienen? Bueno, como me gusta a mí. Bien lleno de mamarrachos, salpicaduras de pintura. Se nota el óxido abajo de la pluma, ¿la ven? Y eso, loco, le da una onda. Obviamente la salpiqué todo, pero ¿ven esos puntitos amarillitos, naranjitas que hay por ahí? ¿Que está lleno? Bueno, eso es el óxido que sale para arriba de la pintura. Queda alucinante. Bueno, ahí enfrente podemos ver los murales, el mural que hicimos junto a Victoria de Pinta Argentina, OK, y Ceprix. Bueno, espero que les guste, amigos, el proyecto de la pluma ha comenzado. Solamente estamos esperando al viento que nos levante y que nos lleve más allá. Adiós. 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 Adiós.